Primeramente gracias por estar aquí. Tu sabes, nuestro equipo es un equipo que hemos tenido muchas altas y bajas. Hoy hicimos un buen papel en la defensa. Sabes que el equipo de Bari es un equipo que es bien, bien ofensivo, con James Mainz, Manuel Fortuna y los demás integrantes. Son jugadores que son bien ofensivos. Nosotros hoy tratamos de enfocarnos mucho en la ofensiva, perdón, en la defensa y no permitirle a ellos de coger más de dos tiros en cada posición. Un tiro rebote y el otro entonces correr. Todos hemos visto tu gran labor ofensiva y te hemos visto bien intenso en la defensa. ¿Cómo se ha sentido Luis Flores en la cancha? Bueno, gracias señor. Yo me siento fenomenal. Me siento muy bien físicamente. Me siento todo bien porque tenemos un buen grupo. Sabes que cuando tú tienes un equipo que es bien ofensivo, se toma tiempo llegar a conocerse uno al otro. Sabes, Chris Moore, un excelente tirador. El mismo Omar Reed y Graham son jugadores que son bien efectivos ofensivamente. Y lo que ha causado que hayan perdido todo el juego ahí de tres, de cinco. Pero como el tiempo va pasando, nos vamos aclimando uno al otro y conociéndonos mejor, eso nos ha ayudado mucho. Yo físicamente, como te dije, me siento fenomenal y Dios mediante continuaré desempeñándome bien en defensa y en la ofensiva. Esmael Encarnación nos dijo que tú te has convertido en un mentor para él. Háblanos de qué cosas, qué palabras de motivación tú les das a este tipo de jugador. Tú sabes, Esmael Encarnación, yo lo conozco ya por muchos años aquí jugando en el país. Y él es un jugador que, como se dice en el baloncesto, una pieza X, una pieza clave, porque él provee cosas que no están en la final del juego, no están en la pizarra. Entonces, lo que yo he tratado de ayudarlo a él es mantener su concentración, su ánimo en alto siempre, porque hay momentos en los que él sale dos minutos y lo sientan y es cosa de juego. Entonces, él en la práctica yo lo ayudo enseñándole un par de cositas, cómo mantener el espacio, animándolo siempre y ayudándolo como un profesional, más allá de lo que es el baloncesto en el tabloncillo. Siempre él llega temprano a la práctica, quedarse después de la práctica, haciendo un par de tiros, ya sea tubo libre, ya sea hablando cómo correr la jugada y cositas así que hacen la diferencia en un equipo. Y él es un jugador que sabe aceptar cuando uno se le acerca y le hable, un jugador que es bien inteligente y lo muestra en la cancha. Quiero tomar esta oportunidad para invitarlos a todos a que no solamente nos vengan a apoyar nosotros, Huellas del Siglo, pero si no al baloncesto aquí del distrito. Porque cada equipo tiene piezas, jugadores de muy alto nivel, mucha categoría, en el cual cuando vengan, yo estoy seguro de que van a disfrutar de un buen espectáculo. Gracias Luis y ha descansado.